Hola, bienvenidos a todos en este curso de investigación cualitativa utilizando el software de Atlasti. Ya está la versión en español desde hace varios meses, no voy a poder hacer el tutorial por algunas cuestiones de tiempo, pero aquí estamos de nuevo. Seguramente ustedes querrán tener la versión de prueba o si tienen la versión original mucho mejor, pero si quieren tener la versión de prueba sin ningún costo pueden meterse a la web de atlasti.com. Aquellos que lo quieran comprar, allí podrán comprarla también. Si quieren conocer una descripción en español, pueden ingresar a este pequeño mundo y buscan la parte de español. Bueno, entonces al darles clic les va a dar un intro de lo que viene siendo Atlasti, la compartir de idiomas y algunos videotutoriales que ya también podrán visitar en español. Yo estos los voy a hacer con un sentido de cortos y desde un inicio desde cero, como hacer investigación desde cero. Y si quieren pedirlo, pues aquí está. Pero como les dije, vamos a bajar, obtener la versión de prueba. Por lo que van a darle clic a Product y en Product van a buscar Atlasti, ya sea para lo que ustedes quieran. Pero aquí dice en la parte de abajo una versión de prueba. Entonces, aquí le van a dar clic en la versión de prueba. Cuando le den clic en la versión de prueba, no tengan miedo, simplemente aquí hay que dar clic. Y los va a mandar a Atlasti, donde van a escoger, otra vez aquí, miren, pueden ponerle inglés, vamos a ponerle español. Lo busco, vamos a buscar español, por donde estará español. Aquí está. Para que el formulario se los ponga en español. Aunque aquí dice su carro de compra, no se preocupen porque estamos pidiendo la versión de prueba. Aquí dice versión gratuita de prueba de Atlasti. Entonces, aquí simplemente rellenen estos, no pasa nada, yo lo he rellenado varias veces. Y le dan clic a Siguiente. Después de eso, les va a mandar un correo a Atlasti, donde podrán descargar sin ningún problema e instalar el programa de manera sencilla y fácil para ya trabajar en nuestra interfaz. Esto sería un video rápido de cómo descargar Atlasti. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Saludos y hasta la próxima.